¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Parasite Eve. Estamos en partes escondidas del museo, que no sé dónde nos va a llevar todo esto. Después de que el último día volviéramos a hacer que los dinosaurios se extinguieran de nuevo. Ah, pues había escaleras arriba y abajo. A ver, ¿estas de abajo dónde llevan? Que me he vuelto por donde he venido sin querer. Uy, ¿esta especie de chocobos? Son... ¿Son evolución de dinosaurios en forma de tal? Pues ellos no iban tan desencarnados. Un señor escorpión. No apuntes mejor con el dinosaurio. Ahí sí me has apuntado. Sí, 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 sí. No deja ni moverme, claro. Venga, señor. ¡Hostia! ¡Me deja ya de darme, mamón! Y muérete un poco. En esta no he estado. No, 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 no. Claro, esta va cerrada con diablo. Pero en esta sí que hemos estado, hombre. Así que ahora nos damos la vuelta y volvemos a subir. Simplemente es intentar conocer todo. Ahí va. Ahí te doy. Doble acción a lo mejor es que puedo disparar y usar magia a la vez o algo así, o curarme y tal. Estaría súper guay eso. Pero vámonos por donde hemos venido. Los chocobos. Evolución en línea directa de los dinosaurios. Vienen de estos. De... Si son los ancillos. No me acuerdo como se llaman esos bichos. Los pequeñitos pequeñitos que salían al principio de Parque Jurásico. No, vale. Un pterodáctil. Tenemos de todo. Para todos los gustos. El bicho bola. El pterodáctil. El velociraptor. Un pterodáctil. No, vale. Me voy a quitar algunos encima. Un gran día. Es uno de los que hay que preocuparme. Ahora me voy a curar un poquito. Muérase usted ya, señor Bicho Bola. Vale, ahora te lo da, señor. A lo mejor si le he dado la vuelta completa, pero yo pensaba que yo había venido por estas escaleras. No, vamos a alguna cosa especial, pues aquí está la música. ¿Qué cojones tenemos aquí liada? ¿Esto qué es? No sé si tengo que ir para arriba o para abajo. Qué puto asco todo. Por esta puerta o por abajo. Y está al otro lado. Pues tenía que haber ido para abajo primero. Y... Y... Por alguna razón, Increíble que hayas llegado tan lejos. ¿No vas a felicitarme por mi embarazo? ¿Qué pretendes, Eve? Quizá puedas contestarme, querida. ¿Por qué dais a luz las hembras humanas? Maya. ¿Por qué dice Maya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Último. ¿Por qué hay una opción? ¿Por qué? Hola, coloso de rodas De babas También es muy parecido esto a cazofantasmas Parece que van a estar ahí Desde una azotea La simulación de fracturas Tampoco estaba hecha Así que me imagino que todo eso lo habrán animado a mano Como se rompe No, a ver, que hechos Las cosas en teoría están hechas desde hace mucho tiempo Pero digo que las usase alguien así En el mundo de los viejos Se la han llevado y no me ha explicado nada No me digas que me va a sacar Que yo quería volver a mirar que el exceso de arriba No me apetece volverme a recorrer otra vez todo esto Vaya, ¿estás bien? Vaya Yo estoy bien, ¿qué hay de vosotros? Por poco no lo contamos ¿Qué demonios era esa masa? Eso Eso era la gente de Central Park Joder, pues ya había gente Para esa masa Yo creo que Para mí que ha cogido masa de más gente de Nueva York Que no solo era de Central Park ¿Qué? ¿Quieres decir que lo reinforma parte de eso? Lo siento, Daniel Por cierto Creo que ya es el tipo de medicamentos Tomaba Melisa ¿Qué tomaba? Inmunosupresores ¿Y eso para qué? Joder, me sacan de allí del todo Me va a tocar volver Bueno, como volveré Cargo un poquito de nivel y ya está La historia es la siguiente A Melisa Le hicieron un trasplante cuando era una niña Ya han dicho la palabra clave La palabra clave era Transplante ¿Qué tipo de trasplante? ¿De riñón? ¿De riñón? Se les da la pinta, no era así Yo juraría que no era así ¿De riñón? Más concretamente el de tu hermana Fue después del accidente Tiene sentido por un lado Pero yo había leído otra cosa Luego os lo explico Entonces ¿Melisa recibió un riñón de maya? Tu madre y tu hermana eran donantes de órganos ¿En serio? No lo sabía Los órganos de tu madre No pudieron aprovecharse Tras el accidente Así que un riñón de maya Pasó a la pequeña If No era If, era Melisa No me liés a la gente Ah, esto lo ha dicho Maeda Perdón Los órganos de tu madre No pudieron aprovecharse Tras el accidente Así que un riñón de maya Pasó a la pequeña If Bueno, más Ah, lo hice ahora Bueno, más bien a la pequeña Melisa La cual padecía insuficiencia lenal Entonces ¿El riñón de If Es en realidad el riñón de maya? Y adivina ¿Qué médico lesidente Estuvo presente en la operación? El mismísimo Hans Klum Que quería ser doctor Y todos los allí presentes Se llevaron una sorpresa Cuando vieron que el riñón Seguía caliente Tiene mucho más sentido la historia Sí, pero ya había leído otra cosa Entonces If es Me cuesta decirlo Pero El original estaba presente en maya If anuló la capacidad cerebral Del huésped Cultivó el riñón Y obtuvo su propio cuerpo Así que eso era lo que le ocurrió a Melisa En su caso Los medicamentos En su caso Los medicamentos Inmunosuplesoles Actuaron como un catalizador Catalizador En Japón El objetivo de If Fue una chica Que tuvo un trasplante Uno de riñón Para ser exactos Además Tomaban los mismos Inmunosuplesoles Que Melisa Y todo esto Para conseguir un útelo Donde poder colocar El huevo Fertilizado Para poder Transplantar órganos El tipo de HLA Debe ser compatible Se forma Una simbiosis Con otras células Así que los Inmunosuplesoles Controlan El sistema Inmunológico Y evitan Cualquier lechazo Mientras era controlada Por If Seguro que Melisa Notó cambios en su cuerpo Así que para Contrarrestar los síntomas Empezó a tomar Medicamentos Sin receta Si hubiera ido Al médico Le hubieran dicho Que no hiciera La función Así que para poder Actuar Siguió medicándose Con inmunosupresores Y después de tomar Tantos Su sistema Inmunológico Era tan débil Que If Pudo tomar El control De su cuerpo Así es como Se convirtió En la If Mitocondrial Entonces Maya es Maya es La If Original En lealidad Son sus mitocondias No ella Bueno Si no tengo prisa En este cartel Vamos a hablar De lo que hemos visto Y de por qué A partir de este momento Ya sí que podéis ver el vídeo Si edéis nuevos En Parasite If Y me habéis hecho caso En lo de no ver el vídeo De la explicación de la película Que es anterior a esto Yo estaba esperando a este momento Que explicaran lo del trasplante Porque en la película Porque en la película Pasa también un trasplante No sé qué Digo Es que si ven ese vídeo Se van a imaginar Lo del trasplante Y que la conexión Entre Melisa Maya Tal Es un trasplante Si la hermana de esta Está muerta Ingresó el mismo día Que la otra Y tal Se les va a ocurrir Trasplante Entonces Eso era lo que Tampoco me parece Super vital Pero bueno Por no spoilearos Yo que sé Por si acaso Entonces ahora podéis ir A ver ese vídeo Entonces ¿Cuál es el tema? Aquí hay una conexión Que no queda clara Solo queda clara Por nombre Y es En la película Tenemos un científico Que hace unas investigaciones La mujer Se le va la pinza Con esto Y hace exactamente Las mitocondrias Que toman el poder de la mujer Hacen que la mujer Se pegue una hostia Para que La puedan trasplantar El riñón A una niña Esa niña al final Recibe el riñón Pare por lo que sea Un bicho Que Que va a ser El gran sucesor De la nueva especie Que representa Las mitocondrias Pero como Lo que nos explicaron La otra vez El poquito ADN Del padre Que iba dentro De las mitocondrias De ese bicho Hizo Que Consiguiera el padre Conocer al bicho Para que se inmolase Y que se tomasen juntos Como esa jugada Le salió mal Pues ahora La tenía que corregir De una manera total Que esa niña Que había recibido El riñón Que siguió viva Al final de la peli Se ve que es la madre De Aya Y de Maya De Aya y de Maya Son tan parecidos Que me cuesta De Aya y de Maya Se vino a Estados Unidos Por lo que sea No nos cuenta mucho de su vida Solo sabemos Porque el apellido El nombre coincide De hecho no coincide El apellido Porque han cambiado El apellido Para que sea más comercial El videojuego Y no coincide Con el apellido De las chicas En la esta Pero coincide el nombre Entonces La madre de Aya Se llama igual Que la chica esa De la película Suponemos que Les han cambiado El apellido Por alguna razón Pero que es la misma muchacha Que ha venido a Estados Unidos Se ha venido con su riñón Que era el riñón Trasplantado Y que por lo tanto Ya traía esas mitocondrias Alteradas por los experimentos Del primer científico Y ese riñón O sea Este tuvo a las dos hijas Se ve que las No sabemos Si las mitocondrias Siguieron afectando A la madre A la hija Y provocaron también Un accidente O fue realmente Un accidente Tal cual O sea Si lo provocas Ya no es accidente ¿No? Supongo O sea Provocó la hostia del coche Y entonces Se mataron la madre Y la hermana Maya Y Aya Sobrevivió Pero Maya Se aprovecharon sus órganos Para hacer un trasplante A Melisa Que pasaba por allí Y a lo largo Bueno De todo ese tiempo Inmunosopresores No sé qué Pues han conseguido No sabemos Cómo Las mitocondrias Le han podido decir Un poco a Clamp Oye Usted Sigue investigando por aquí Esto es interesante El tío se puso a investigar Y de alguna manera Se tuvieron que comunicar con él No sé cómo Para decirle Oye mira El error que hemos cometido Es lo del ADN del padre Así que por favor Investiga Cómo podemos hacer Una mitocondria Libre de ADN de padre Que haya todo el ADN de la madre Puro en las mitocondrias Y así intentamos fertilizar Cogemos ADN Que usted ha modificado O sea Semen Que usted ha modificado Para que no haya ADN del padre De las mitocondrias Que las mitocondrias Que vengan del padre Vengan con el ADN vacío Y yo fecundo aquí A la Melisa esta Y la liamos Pardísima aquí Creando ya Al nuevo Al nuevo ser Que va a ser El mesías Del reinado De las mitocondrias En el mundo Por ahí va la historia ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando había leído esto Había leído un poco De la historia y tal Yo siempre había leído No me acuerdo De la otra vez que lo jugué Pero yo siempre había leído Que el trasplante Era de córnea No de riñón Tiene mucho más sentido de riñón Y tendría mucho más sentido De hígado Porque en el hígado Realmente es donde hay Muchas células Yo creo que de tipo energético Y que se regenera El hígado y tal Tendría mucho más sentido Que fuera de hígado Que de riñón Pero tiene más sentido de riñón Que de córnea Que de córnea Es como muy así De una córnea Va a dar al Por lo menos El riñón Rige el rujo Pasa la sangre Por allí y tal Y puede meter ahí Sus cosillas En las mitocondrias Del riñón Y poco a poco Irse extendiendo Por todo el cuerpo No sé A mí por lo menos Tampoco soy Ningún experto en medicina Ni mucho menos Pero me hace un poquito Más de sentido Así a mi nivel En fin Pues nada Ya casi Yo creo que está Ya casi todo Casi todo el pescado vendido Ya sabemos bastante Por dónde va la historia Recibido Empieza la misión Señor Por fin Es hora de poner a prueba Nuestra valía No sea insolente Lynch Esto no tendría Que estar ocurriendo Sí, sí Señor Perdóneme Almirante Llamamiento A todas las unidades Tenemos permiso Para atacar Empieza la operación El objetivo Es la estatua De la libertad Como acordamos El equipo alfa Se prepara Para el plan 2 El equipo beta Empezará la búsqueda Y el resto Hará lo posible Para impedir El avance Del enemigo Lo gracioso Es que la música No va compasada Con el vídeo Entonces está reproduciendo El sonido del vídeo A solas y tal Y la música Por donde estuviera Según lo que haya estado En leer ¿Qué? ¿Estás seguro? La armada Ha movido ficha ¿Qué? No podemos permitirlo Se va a repetir Lo mismo De ayer Con los cazabombalderos Cazabombalderos No dan cazas Y ya está Cazas A lo mejor Caza Es Diminutivo De cazabombalderos Sí, esto está En el vídeo De introducción La que van a liar La que van a liar No Los reyes Ya no pueden formar Parte de esa cosa Esa gran criatura Mejor dicho Esas células Allí es donde Yves Que le da la luz ¿Estás seguro? Sí La gran criatura Actualá Como una balela Para proteger Al ser definitivo Qué elegante No los explota Los desvía No me digas que los desvíe otra vez Contra ellos O ha salido Un rayo azul De eso No sé Sí, sí Tirar rayos azules Notar por Los helicópteros Por ahí viene un helicóptero Cuidado Vaya brea Tengo órdenes De acompañarla Al portaaviones Agente Nosotros también Vamos Bienvenidos Bienvenidos al orgullo De la armada El Nimitz Soy el almirante Williams Y estoy al mando Del navío Siento haberles traído De forma tan precipitada Más le vale no poner a Haya En peligro ¿Cómo se atreve a hablarle En ese tono al almirante? Tranquilo, capitán Su preocupación es comprensible ¿Qué quiere de Haya? Ella es la única Ella es la única Que no se ve afectada Por las quemaduras Quiero que suba Al helicóptero Y acabe Con esa criatura Pare el carro Haya no sabe pilotar Un helicóptero Hemos habilitado El piloto automático No tendrá ningún problema Entonces Solo necesita disparar Desde una distancia segura ¿No? Por desgracia Necesita acercarse bastante Para que las armas sean efectivas Nosotros no podemos Acercarnos tanto Moriríamos abrasados Está bien Lo haré Ni hablar No lo permitiré Nuestros destinos Están en sus manos Agente Hebrea ¿Daniel? Esa cosa Eso ya no es Lorraine Hazlo también por ella, Haya Es pela Haya Llévate esto Ahora no es el momento No podemos perder más tiempo Sí, sí, claro Ah, ya ten mucho cuidado ¿Vale? Descuida Estaré bien Me van a meter directamente A esto No puedo elegir yo ahora O sea, ¿me llevan directamente Hacia el final del juego? ¿En serio? Yo pensaba que habría algún momento Que todavía me dejarían ir libremente Por todos los lados Después de acabar el El museo Vaya No, a lo mejor piloto yo el helicóptero Pero puedo decir que voy a por toda la ciudad Y elegir a donde quiera aterrizar No sé si existen helicópteros con piloto automático Me suena un poco raro Oye, ¿quién sabe? Bueno, y además si piloto automático Para andar entre los edificios ¿Sabéis? Pedazo piloto automático Esas luces de ahí O sea, pues es la zona de las torres gemelas Vamos a pasar entre las torres gemelas Está yendo hacia el sur de Manhattan Y por ahí debe estar la torre La estatua de la vista El enemigo de la vista Cambio una posición 2 ¿Qué estáis haciendo? Nos hemos colocado así Para bloquear el ataque ¿Por qué no lo esquiváis? 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 Esperemos cómo te escudas Y tendrás vía libre ¿Qué? ¡No! ¡No veis a! Ya está Ya estamos cerca Preparaos para tocar Ya basta, por favor Alejaos de mí ¡Ya! No podemos No podemos abandonar Es nuestro deber Además ya estamos demasiado cerca Esto es una locura Mi vida ha dado un giro radical Desde el día de Nochebuena ¿Por qué yo? ¿Por qué me ocurre esto? No lo entiendo Pero basta de llorar y crear Yif Voy a acabar contigo De una vez por todas Maya En cuanto acabe con esto Podrás descansar en paz De todas maneras Este bicho ataca a los helicópteros No ataca a las personas De dentro de los helicópteros Así que no sé por qué Necesitaban que Allá afuera Y si tiene piloto automático Y lo que ha disparado Es el helicóptero Pueden mandar el helicóptero Sin personas A disparar Si es que esto afecta a las personas Pero es que está destruyendo los helicópteros No las personas Así que no entiendo muy bien A qué ha venido toda esta mierda Acaban de tirar La estatua de libertad Muy bien Muy bonito ¡Lo conseguimos! Bien hecho Agente Hebrea Vuelva a la base de inmediato No Esto aún no ha terminado Esos agujeritos que han salido de la nada Para los tripofóbicos Creo que se llaman Los que les dan miedo Así las formas orgánicas Con muchos agujeritos Tienen que ser jodidos Hombre Me hubiera decepcionado mucho Que la lucha contra el monstruo final Hubiera sido una cinemática ¡Ah! ¡Ya vuelve! ¡Ahora! Es demasiado peligroso continuar Vuelva a la base inmediatamente Y ya pensaremos en algo Pero ¿Quieres guardar la partida? Sí ¿Estás seguro? Sí ¿Por qué no voy a estar seguro De querer guardar la partida? La guardo como otra parte ¡Ah! ¡Ya vuelve! Necesito darte Demasiado tarde Ha cortado la línea Pues yo pensé que no se iban a dejar Llevarnos todas esas armas Volver a la comisaría Ponernos las armas a nuestro gusto Y tal Lo dejo la mierda esa de escopetilla Bueno Con una pistola de nueve Para la cinemática Bueno ¿Veis? Esto también es muy típico De Final Fantasy Que los escenarios finales Se han casi de fantasía En esta Amalgama de mocos Aquí en donde Estaba anteriormente La estatua de libertad Creo que lo vamos a dejar aquí Para el próximo día Tenemos el monstruo final Del juego Y comentamos un poco El juego y tal Y luego habrá más cosas No sé si muchas o pocas Nos lo tenemos que pensar Entre todos Pero hasta aquí llega Este capítulo De Parasite Eve Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!